Bienvenidos a un nuevo video, pues seguimos en busca de la mochila perfecta para nuestros billetitos y pues ya encontramos un lugar donde vas a poder encontrar las mejores marcas y sobre todo los mejores precios, estamos en San Pablo 10 en Ciudad de México Centro, acompáñame porque este video se va a poner bueno, quédate hasta el final del video y recuerda seguirme en todos mis redes sociales. Bienveniditos, pues llegamos a Grupo Vizcarra y aquí vamos a encontrar las mejores mochilas con los mejores precios, ella es nuestra amiguita Arleth, ¿cómo estás Arleth? Ok mi Arleth, ¿qué nos ofreces y qué nos traes de novedad? Bueno aquí en Grupo Vizcarra además de que vendemos mochilas, igual tenemos canguros, maletas, lapiceras, loncheras y otras cosas, bolsas, la marca de la empresa se llama Lluvia, igual manejamos Ruse, Chanson, Yadatex, Fotograma, otras marcas, igual nosotros manejamos lo que son como que precios por paquete, mochila, lonchera y lapicera, en este caso por ejemplo esta que es mochila, la loncherera, lapicera, te sale en 3.99, es de plástico y esta cuando es rasca, igual lejos, o sea tú rasca esa es la fruta y huele al olor de la fruta que viene aquí, igual con lentejola reversible, igual tenemos paquetes de peluche, igual con de, mi Arleth, ¿cuál es el modelo que se te vende más? Ahorita, pues por lo económico, sí son como que estos paquetes de aquí, en general todo se nos vende, pero sí como que en especial los paquetes que tenemos aquí, porque ya es un precio como por las tres piezas, ya de ahí en fuera pues sí serían como que todo lo de acá, todos estos modelos, todos, todos, todos esos modelos. Ah, ya, ¿y este es un modelo exclusivo o cómo se le puede llamar este modelo? Sí, pues más que nada lo podemos ocupar como para las niñas de secundario, de prepa, como es un modelo un poquito más juvenil y vienen reforzadas, todas nuestras mochilas vienen reforzadas y además de que son repelentes al agua. Ok, Arleth nos la va a enseñar para que ustedes vean por dentro mis boletitos. Bueno, esto es como que para más juvenil, como para secundaria o prepa, tiene su bolsita de seguridad aquí en la espalda, no sé, ya sea para el teléfono o dinero, igual tiene el cierre de aquí, tiene la parte de adentro tiene un forro que hace que la mochila sea repelente al agua. Igual en la parte de aquí de los tirantes, este, viene reforzado, viene bien cocido la mochila por si carga mucho peso la niña o así, o sea, estas mochilas es como que muy recomendada para las que cargan mucho y así. Entonces están todos estos modelos que aparte de que no es como que una licencia, pero sí es como que una figura que nunca va a pasar de moda. Entonces tenemos pandas, de gatitos, de puertitos. ¿Y el costo es de $490? Ajá, manejamos tres precios, el menudeo, mayoreo y por docena. Por una pieza en este caso sería $409. Igual este, todo tiene como que precio individual, por si solo se quiere llevar como que en la mochila y la lapicera, igual manejan los tres precios. Y igual la lonchera. Ajá. Los colores que manejas son muy pasteles. Sí. ¿Verdad que tienes el rosa? Ajá. ¿Y qué más mejores manejas? El verde, el morado o lila, el azul igual, azul cielo, café. Y ahora si los estampados pueden variar desde la salvia, del gatito, el cuala, los cositos. ¿De este lado es un kit completo o nada más se vende con separado? Sí, se vende igual por separado. Ya si quieres. Mi Arlet, ¿de este lado tenemos como un kit o se vende con separado o si se puede vender junto ahora sí estos tres, ahora sí la mochila, la bolsita y la lapicera? Sí, o sea nosotros se lo exhibimos así al cliente por si se quiere llevar como que el paquete completo, pero igual hay clientes que luego no ocupan como que la lonchera o no sé, nada más tienen como que la pura mochila, pues igual todo tiene como que precios individuales por si solo se quieren llevar ya sea la mochila o la lapicera o la lonchera. La lapicera tiene el costo de 159 pesos y viene con esos detalles de cierre de la marca Lluvia y aquí lo pueden ver mis violetitos, pues para que vengan y acomoden sus lápices. Sí, tiene como que un organizador pequeño en la parte de enfrente y atrás, pues igual nada más como que la bolsa grande y una división chiquita en la parte de atrás, ya sea para sus postes o gomas o algo así. Esta es la lapicera mis filetitos y desde arriba tenemos aquí lo que es la lonchera, es del estampado gatito, recuerda que es de la marca Lluvia y se tiene el costo de 239 pesos, en meludeo y mayoreo ya 219, y esta es mi duda, la docena en 209. Ajá, bueno es este... No te llevas 12 artículos, por cada una en 209. Ajá, sí. Ah, ok, pues mira mis filetitos, aquí está la lonchera, se ve bonita, muy juvenil, muy fresca y pues por los amigos aquí está el detallito del cierre, aquí ustedes lo pueden ver, mi violetito, así se ve por dentro mi violetito. Esta es la lonchera y ya si tú quieres combinar ahora sí la lonchera con la lapicera y la mochila, pues ahora sí ya varía. En total cuánto saldría a las 3? 807. 807, recuerda mi violetito que esta es la marca de ellos, aquí es la marca de la tienda Lluvia, para que la busques o la pidas, tiene algún código, ¿verdad? ¿Ese es el código? Sí, sí, ese es como que el modelo de la lapicera. Recuerda que ellos son grupo Pizcarra y pues esta es su marca de ellos, marca Lluvia. Y pues vámonos más, mi Arlet. De este lado mi Arlet nos tiene esta hermosa mochila color pasteles con detalles de electricuela, tornasol, un gatito, ahí nos reciben esa mochila. Pero Matica, nos vas a ver este detalle de Arlet. Sí, este es como que más relacionado a las niñas de primaria, ya que la mochila está hecha como para aguantar unos 35 o 40 kilos. Y este material, este material sí es completamente repelente, o sea, si a estas le cae agua, o sea, de plano el agua se resbala. Y nada más le pasa un trapito y se seca la mochila. O igual si se llega a ensuciar o así, igual con otra parte se le limpia súper rápido. Y esta es como que para, pues sí, para guardar algo. Tiene esta bolsa de aquí. Sus cierres igual vienen reforzados. Y trae estas como para, sí, aparte de adorno, pues para solicitar. Ajá. Y por dentro, pues lo mismo. Tiene un forro. Ese es el forro que trae la mochila. Ajá. Pues tiene así para que no se le pueda meter el agua de la lluvia, ¿verdad? Sí. Igual este. Impremiable. Ajá. Y tiene esta parte de la bolsa grande de aquí, pues tiene esta de aquí de en medio y la bolsa chiquita que viene aquí enfrente. Igual como nosotros solo manejamos como que animalitos o ese tipo de cosas. Y el sello de la marca, recuerda, amigos, es de la marca Lluvia, pues ahora sí ellos son dueños de esta hermosa marca. Espera, mi boletito. Tiene el costo de $309 pesos. Los detallitos del arco iris. Ahora sí, la nieve, el helado, el bastito. Mira qué bonito se ve este gatito. Para las niñas de María. Es más que nadaja porque como cargan más libros y cosas así, pues sí. Viene muchísimo más reforzada esta mochila. Y aparte de la lapicera que viene así, pues igual tenemos como tipo organizadora. Ah, mira qué bonito se ve esta. Aquí puedes colocar los lápices, el sacapuntas. Miren qué bonito se ve, mi boletito. Y el detalle. Volvemos a la duda. Aquí marca la marca Lluvia. Siempre va a estar presente aquí. La marca Lluvia. Es un organizador. Edgar Márez. Aquí está su detalle. Y así se mira. Reforzado, cosido. Y está muy bonita esta. De la señora Aguacate. Guadalupe Vázquez. Y tiene el costo esta de... Guadalupe Vázquez. 239 pesos. Guadalupe Vázquez. De ahí los también 22. ¿Qué manos tienes mi apego? El otro, miren. Pues, ajá. Igual esto es como que... ¿Este es de verdad? Ajá. Igual este, lo mismo, viene como que el paquete de tres. La mochila, la lonchera y la lapicera. Por 289. Así en combo o así. Sí. Entonces, así como de este tipo de mochilas, pues tenemos también varias figuras. Aparte de la de mapache y así. Pues está esta. Tenemos a la señora Aguacate. Ajá. Y también se tiene el juego de la lapicera y la lonchera. Sí. Acá está, mira. Esta Marlene nos comenta que este es el modelo más vendido ahorita por el momento. Sí. Este es el modelo que más se ha vendido aquí en Grupo Vizcarra. Que viene siendo esa mochilita, bueno, de este y de otros modelitos como la señora Aguacate, aquí el perrito. Pero es el modelo más cotizado que ahorita están vendiendo mis queridos para que te apures. Si te gustó, pues ya sabes, comparte el video y estamos aquí en el centro de la ciudad. Y la mochilita tiene el costo de 49 pesos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vizcarra podrás encontrar gran variedad de precio, calidad y trabajos bien hechos. Y sobre todo a la moda que tus hijos van a andar y van a hacer la empidia de casi toda la cuadra. Y pues aquí estamos en la zona. Como les comenté, nuestra amiga Arlene nos ayudó muchísimo. Pues esta es la zona de los jovencitos de primaria. Pues ahora vámonos acá en la zona de preescolar. Acá tenemos la zona de preescolar. Aquí tenemos la mochilita más chiquita para los chicos de primaria, para los jovencitos chiquitos. Y tienen el costo de 489 pesos. Es modelo 3D. Aquí tenemos al cams. Aquí ustedes lo pueden mirar, este modelo 3D. Tenemos el detalle, el detalle del cierre. Mi violetito es una llanta. Este cuenta con dos, ahora sí con dos departamentitos. Con dos aberturas de este lado. Ok mi violetito, pues aquí lo vamos a mirar. Aquí te lo muestro, es bien reforzada, bien amarradita. Y pues aquí está la zona de niños y las zonas de niñas. Miren qué bonita se ve esta. Es como la que vimos anteriormente, pero está bien. Pero miren, chequen esta. Chequen esta mi violetito. Para mis violetitas, bien bonita esta mochilita. Color pastelito, con un conejito suavecito. Su detalle. Y aquí, y así se ve. Y así se mira por dentro. Pues vamos a seguir caminando mi violetito. Vamos a seguir mostrando aquí en la tienda. Recuerda que estamos en Grupo Pizcarra. Este lado maneja las más sencillitas en $139 pesos. Pero también se sienten de buena calidad. Se sienten reforzadas. Pues yo caminé, caminé mi violetito y me encontré con la parte más fresca. Estas lapiceras bien modernas con luz. Y a un precio barato. Más barato. Miren, $200, casi $200 pesos. Fue un peso. Bueno, $199 pesos. Hay que respetar el peso, ¿verdad? Y tenemos la... Aquí está transparente. Que de hecho huele a cerecita. Cuando la agarras... ¡Ay! Huele bien rico. Huele a cerecita. A fresita. Me recuerda de esas cremitas de la marca Bon. Y aquí tenemos, miren. Esta hermosa lochera transparente. Con un sabor, uff, peculiar. Que huele rico. Huele como esas muñequitas. Como Barbie casi. Tiene luz mi violetito. Y es color roja. Y pues la hay en este color rosa. De muchos colores. Las peluchitas. Miren. Ay, miren. Miren. Qué bonitos se ven. En $199 pesos. Mi violetito de peluchito. Sus detalles. Sus orejitas. Miren. La luz. Ahora sí esta luz hermosa. Y pues tiene tres cierres. El detalle del cierre es como un corazoncito. El cierre sí se siente... Es un cierre grueso mi violetito. Es un cierre grueso. Y así se mira por dentro. Tiene tres cierres para que guarden todo ahí. Para que guarden hasta la boleta reprobada del año pasado. Ajá. Y miren. Aquí tenemos otro modelito. Ay, se vivió bonito. Unas ponchitas. Ay, también su besita. También bonita mi violeta. Miren sus detalles. Y es de la marca Lluvia. Recuerda que aquí Pizarro tiene su marca que es Lluvia. Que yo te recomiendo que la compres porque todo se siente de excelente calidad. En realidad son modelos bonitos, de moda, muy coquetos. Que les van a encantar hasta los chicos de grandes. Porque yo sí me llevaría esta. Esta me gustó mucho. Y pues aquí hay más. Más lapiceras mi violetitos. Más lapiceras. 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 Llegamos a la parte adulta de los adultos. Ahora sí, responsables en sus tareas de prepa, secundaria. Y de todo un poco. Teremos desde la más económica que es de $149 pesos. Miren, igual se siente reforzada Es un color rosita Los cierres más sencillitos Si tú buscas algo más sencillito O algo más económico También ellos lo manejan Miren, podemos ver este cierre Se siente de buena calidad Así se mira por dentro Y esta tiene el costo de $149 pesos Mi violetito Y pues ahora también tenemos Las de $299 pesos Aquí ya van variando los precios Ahora sí, el presupuesto que tú traigas O lo que tú quieras comprar Miren, esta es como un Yo siento que esta es como una pañalera Sí, es una pañalera Es una pañalera para guardar los pañales de las bendis Miren, qué bonita se ve esta pañalera Esta es una pañalera, mi violetito Hay de color verde Color morado Y es de la marca Lluvia Vamos a seguir caminando, mi violetito Vamos a seguir caminando, mi violeta Mi violetito en grupo Vizcarra Podrás encontrar gran variedad de mochilas A buenos precios y de buena calidad Las mochilas se ven muy amplia Hay para todos los gustos, presupuestos Y sin duda yo te recomiendo este lugar Ve a visitarlo porque vas a encontrarte mochilas a la moda Mi violetito Yo quedé fascinada Yo me quería llevar todas las mochilas Ahí encontrarás modelos exclusivos únicos Y si quieres andar a la moda Visita Grupo Vizcarra Nuestros amigos de Vizcarra Están ubicados en Plaza San Pablo Número 10, Centro Histórico de la Ciudad de México Código postal 06090 De lunes a sábado Con horario de 9 de la mañana A 6.30 de la tarde Los domingos no abre mi violetito Te dejo el dato para que lo anotes Bien, mis violetitos Pues vamos a conocer la parte de arriba Recuerda que estamos en Grupo Vizcarra Vete, acompáñame porque hay muchas novedades Modelitos y de verdad no paramos Todo nos gusta Les presento ahora sí el segundo nivel Estamos con gran variedad Como uno de mochilas, de carritos Para el niño ese de que Ay, no quiero cargar Pues aquí tenemos las mochilas de carrito también Bien, bien cómodas Esta es modelo 3D Y tiene el costo de 579 pesos Aquí el bastón se siente bien Las llantas Hay algunas Hay algunas que sacan luz Estas no sacan luz Pero miren, así se ve Con sus tornillitos Bien reforzadas Para que no se le vaya a romper a la bendición Aquí está También para que la puedas desmontar Puedes ver aquí la marca 3D Y cuenta con mucha, mucha variedad Tiene el costo de 579 pesos Tenemos más modelos Tenemos más modelos Miren Este dinosaurio El señor Dino Dino, Dino Igual 449 Pues aquí está Y pues, ¿qué crees? Pues caminando me encontré Con la zona Favorita de nosotras todas las mamis Mamita, tú también te puedes llevar algo a casita Porque tenemos Ahora sí La carterita A tan solo 35 pesos Es una cartera Sencillita Para guardar el gas O la cartera Mi violetito Yo pensaba Que esto era una bolsa Pero no Esto es una cartera Y miren Mientras más grande Más exigimos ¿Verdad? Pues esta tiene el costo De 99 pesos Mi violetito Y es color doradita Producción Avientenme El artículo multiusos Que tiene muchas funciones Que es esto En la piscera Pues en la piscera Puede ser guarda calzones Cuando te vayas de viaje Puedes guardar tus artículos personales Tus cosméticos De todo Puedes guardar Este artículo Que tiene muchas funciones Y tiene el costo De Adminen mis violetitos De 49 9 pesos Écheme la mochila Más grande Que venden aquí En Grupo Vizcarra Esta es la mochila Más grande Que te puedes encontrar Mi violetito Ay miren Para mi auto Aquí le voy a guardar Sus croquetes Ay 43 besitos Que bonito se ve Aquí puedes cargar Nada más tu celular No sé La puedes ocupar Para ti Para tu bebé Para tu mascota Guardas las croquetas Ay que bonito se ve Y creo que nada más Esa sí se atraviesa Está bonita Vámonos pues Y hay muchos modelos Vean mis violetitos No tienes por qué Preocuparte Del sobo De la lluvia O si te agarró La tarde O si te agarró La noche Pues aquí En Grupo Vizcarra También cuentan Con artículos escolares Y de gran variedad Y de todos los precios Vente acompáñame Porque te voy a dar Un tour rapidito Para que veas Lo que aquí puedes encontrar Desde moño Lápices Lapiceras Las gomas Para que borres A tu ex De tu vida Vámonos Venden vasitos Térmicos Vasitos Para la lonchera De camarita Como tenemos Esta paletita De 97 pesos Ay mira Aquí para que lleves Tu agüita Ya encontré Una para mí Que viene siendo La maleta De volando Y rodando Con violeta Que por cierto Suscríbete A nuestro canal Si te gusta Nuestro contenido Apóyame Con un like Con un corazoncito Morado Para llevarte Muchos videos Allí en casita Y todas las opciones Desde viajes Desde compras Para que conozcas Nuestro México Bello Lindo Y querido Suscríbete Y sígueme En todas mis redes sociales Te las dejo aquí Y tenemos la maleta Tiene el costo De 97 79 Y 97 pesos Aquí hay un letrero Que no debes de pasar De largo Cuidado Si lo rompe Lo para Y hay muchos vasos Y muchas variedades Y los vasitos recordatorios De cuántos litros Te debes de tomar De agua al día Y la sandwichera Para comer ese triple sandwich Aquí la tenemos Aquí tenemos todo Mi violetito Desde patitos Unicornios Paleta de sandía Mira mi violetito Los voy a dejar Con esta imagen Encantadora Y pues yo ya Doy por finalizar Este video Espero que te hayas Divertido muchísimo No olvides Ya sabes Suscríbete Sígueme en todas Mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!